Diagrama de barra LED con interruptor La terminal 30 y 86 del relevador se empalman a un cable del porta fusible Este fusible es de 15 amperes El otro cable del porta fusibles se conecta con un cable rojo de calibre 14 al positivo de la batería La terminal 85 del relevador se conecta a un cable del interruptor de un paso Y por el otro cable del interruptor se va a conectar a negativo de batería o a un tornillo del chasis Las corrientes que ingresaron por 86 y 30 van a salir por el 87 Que vas a conectarlo al cable rojo de la barra LED Y del cable negro de la barra LED vas a conectarlo también a un tornillo de chasis o al negativo de batería Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube Autoelectrónica TV en Facebook Y Doctor Mecánica en TikTok Y nos vemos hasta otro video